Y eso es regalo de nene, mira ¿Qué es eso? Acá Wow ¿Verdad? 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 ¡Verdad! 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 ¿Qué te regaló tu abuelo? ¡Verdad! ¡Verdad! Pa, ¿te regaló? Dice, thank you ¡Verdad! 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 que lindo ¡Pata! Pata, pata, peta, pata, pata pero esta pata no, ábrelo mira a ver ese ma mira a ver después lo abrimos, mira a ver en la java wow 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 que lindo oh quien es ese? mamá jiji ah no ese es Spiderman mamá pa 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 te regalos jiji esca pata 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 ¿Pero me la ves la java? ¿Qué es más, panena? ¿Aca? ¿Sigue sacando? ¿Qué es más? ¡Wow! ¡Cá! 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 ¡Cá, papá! Papá. ¿Qué es papi? Papá. ¡Dime! ¡Cá! ¡Cá! ¡Pá! ¡Cá! ¡Cá! ¡Pé! 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 ¡Pá! ¡Pá! ¡Qué lindo! ¡Este! ¡Wow! ¡Una camioneta! ¿Qué color es? ¡Rojo! ¿Qué pica ahí, chicos? A ver. ¡Más! ¡Es pájima! ¡Sí! ¡Sí! ¡Opa! ¡Cómo te regalas, nene! ¡Qué lindo! Mira a ver la java, sigue buscando Allá adentro la java Mira a ver ¿Cuáles? ¡Qué linda! ¡Wow! ¡Qué lindo te hace el regalo! El nene, a ver ¡Qué lindo! Este es ¿Qué es? ¡Woma! 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 Tú todas le dices Woma, a las 10 le dices Woma 2 Mira a ver, a ver, que no hay sin más Mira a ver, en la java, en la java Ahí en la java, mira a ver Busca a ver, ¿qué hay? ¡No! ¡Qué lindo! ¡Wow! ¡Mamá! ¿Quién te ha regalado esto? ¡Mamá! ¿Madrina? ¿Quién fue? ¡Mamá! ¿Quién te ha regalado tu mamá? ¡Mamá! ¡Mamá! Mira a ver, ese es más Mira a ver, la java Busca a ver ¡Qué! ¡Oh! 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 ¡Mamá! ¡Mamá! ¿No? ¿Tá por qué tata? ¿Qué te gusta, mamá? ¡Eca, mamá! ¡Pasta! ¡Eca! 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 ¡Miki! ¡Papá! 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 Papi, te lo abro, ven ¡Párate! Mira en el java, si ven más ¡Qué lindo ese regalo! ¿Ven a ver las javas? Eh, las javas Hay más, mira a ver ¿Qué hay? ¡Ya, linda! ¡Se acabó!